392.184 personas afectadas económicamente por la pandemia del COVID-19 han sido agregadas a la base de datos del gobierno para recibir el subsidio de 300 dólares. Así lo informó el secretario de innovación de la presidencia, Vladimir Handal. De la base inicial hemos agregado ya 391.184 personas. Ahora esto no significa que no se va a continuar agregando gente o que ya se terminó la revisión de reclamos y de quejas, sino que al contrario, significa que todos los días nosotros estamos agregando gente nueva, personas nuevas y que todos los días se pueden revisar. En la mañana o en la noche casi siempre se actualiza la base de datos. Quien también añadió que trabajan 24-7 para agregar y actualizar la base de datos. En total, 1.162.700 familias ya recibieron la compensación económica. Verificando información contra la base de datos que ya tenemos, contra los proveedores de energía eléctrica, etc. O sea, se hace un estudio completo de cada uno de esos. Y ya se resolvieron una buena cantidad de ellos. Lo que decía, los 391.000 y fracción, que son cerca de 400.000 personas, viviendas o núcleos familiares, son reclamos resueltos. Sin embargo, todavía faltan muchos por revisar y muchos por resolver. Todos los días se agregan, que era lo que estaba diciendo. O sea, la gente tiene que revisarse y estar viendo que hayan sido agregados como beneficiados. Se desconoce si el monto de los más de 400 millones de dólares que destinó el gobierno para la entrega de subsidios incrementará debido al aumento de casos del nuevo coronavirus en el país. Mientras que las inquietudes y solicitudes para recibir esta compensación económica crece. No se va a incrementar el monto de los 450 millones. Por ahora, el presidente de la República podrá decidirlo en otro momento si se consigue fondeo o si el detalle de las familias seleccionadas supera la cantidad establecida. Pero por ahora son los 450 millones de dólares. El funcionario aseguró que seguirán trabajando para las personas más afectadas por el coronavirus, por lo que continuarán inscribiendo en la base de datos del gobierno en conjunto con la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social y así determinar si califica o no al bono de 300 dólares. Con imágenes de Juan Castellanos, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.